Madre Coraje es la obra de teatro que este viernes y sábado mi compañía Teatro Oriunda de Cuba presentará en Valledupar. De una actriz cubana que tiene su compañía cubana de teatro cubano y viene con la obra Madre Coraje, que es una versión de la obra de Bertolt Brecht que lleva el mismo título. La actriz cubana Merida Urquía protagoniza el espectáculo Uninpersonal inspirado en Madre Coraje y sus hijos, Biritols Birch, bajo la dirección y adaptación dramatúrgica de Ricardo Muñoz Caravaca. Yo creo que entra en contexto con lo que pasa, con lo que todavía ocurre en el mundo en este momento, que es sobre una madre que pierde a sus hijos en la guerra. La obra está inspirada en el año 1964, cuando se recrudeció la guerra entre católicos y protestantes. Las funciones serán este viernes 17 y sábado 18 de agosto, a partir de las 7 y 30 de la noche. Un monólogo muy importante, yo diría que para la historia del teatro en el mundo, bueno, que es esta versión de este texto, de este clásico, diríamos del teatro contemporáneo. Mi compañía Teatro hace parte del Programa Nacional de las Salas Concertadas del Ministerio de Cultura, cuya temporada en nuestra ciudad ha sido llamada Teatro Pal Valle de Upar. Desde que inició, ha permitido el paso de grupos de teatro como Gestus de Montería, Fundación Trapiche de Valle de Upar, Teatro Parapeto de Montería y Colegio del Cuerpo de Cartagena.